Dimash, estás participando en un proyecto de caridad para recaudar fondos para niños hambrientos de todo el mundo. En ese caso, eres un ídolo para todos tus fans. Muchas gracias. Los casejos tenemos un dicho. Lo que está haciendo tu mano derecha, tu mano izquierda no debería de saberlo. El mundo del espectáculo moderno está diseñado para que los artistas ahora tengan que mostrar su trabajo benéfico. Y para ser honesto, yo no soy nada fan de hacer eso. No me gusta hablar de ello. Por otra parte, no estoy haciendo esto para parecer un chico con mucha clase. Lo que pasa es que la gente descubre mis proyectos de caridad y comparte la información sobre cada uno de ellos. Eso es lo que en realidad sucede. Y por supuesto, quiero que la gente sepa sobre estas cosas. También les estoy agradecido. Básicamente, no publico mis cosas de caridad. Pero las leyes modernas del mundo del espectáculo a veces te exigen algo más. Por lo tanto, algunos de nuestros proyectos pueden ser un poco resaltados por ustedes.